Muy pronto en las pantallas de Enlace Televisión contra la Corriente, una serie ganadora de la convocatoria Abre Cámara 2023, producción de ficción basada en hechos reales que conmemora la muerte de un pescador que defendió la pesca artesanal en el corregimiento del Llanito. Estamos muy contentos, ayer tuvimos una función especial con invitados especiales, fueron las primeras personas en ver la serie, hay muy buenas sensaciones, la gente salió muy contenta, les gustó, fue muy emotivo escucharle esas reacciones del público y bueno, ya queda que solo todos los barranqueños la puedan ver a partir del lunes 18, vamos a estar emitiendo dos capítulos por día, la idea es que estén muy atentos y vean toda la historia que cuenta lo que le pasó, digamos, basado en hechos reales, la vida de Lucho Arango es un homenaje también a su lucha, a su trabajo y a su dedicación a cuidar el medio ambiente y bueno, esta serie se empezará a emitir desde el lunes 18 a las 7 de la noche, dos capítulos por día, es decir, de 7 a 7 y media estaremos dando dos capítulos, los días lunes, martes, miércoles y jueves y el jueves sería el gran final de esta serie con los últimos dos capítulos, los invitamos a que la vean, estén muy atentos en ella, que no pierdan detalle y bueno, que lo sigan viendo y poder tener más productos de este estilo en la televisión. El primer lanzamiento se llevó a cabo en el auditorio de la UIS, generó sentimientos encontrados y declaró éxito en esta serie hecha con amor, historia, creatividad y pujanza por la periodista Sol Baños, mente maestra de Contra la Corriente. Enlace 10 Televisión, en apoyo del Ministerio de la STIC, hizo posible esta creación que hoy evidencia la lucha social en la región del Magdalena Medio. Estas historias sirven para llevar esa memoria histórica para personas que han dejado huella en nuestra ciudad, pues reivindicar su legado y bueno, sirve para tener también la posibilidad de ver historias diferentes, de hacer televisión diferente y eso es lo que queremos hacer desde Enlace Televisión. No se pierda el lanzamiento por Enlace Televisión este lunes 18 de marzo. Ocho capítulos llenos de emoción se presentarán durante cuatro días. Recordar o conocer la historia de este líder social es un derecho de todos.